Antes de que yo naciera Él por mí nació Antes de que yo pensara Él por mí pensó Y en el vientre de mi madre Me formó Con sus manos me dio vida Todo por amor No tengo palabras Como agradecerte No tengo palabras Para decirte Lo que se siente Y no tengo palabras Palabras perfectas Para decirte Que yo te amo Con todas mis fuerzas No tengo palabras Antes de que yo sufriera Él por mí sufrió Antes de que yo llorara Él por mí lloró Y mis pecados En la cruz Él perdonó Al sufrir Él perdonó Todo por amor No tengo palabras Como agradecerte No tengo palabras Para decirte Lo que se siente Y no tengo Y no tengo palabras Palabras perfectas Para decirte Que yo te amo Con todas mis fuerzas No tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras Soy todo lo que seré Yo te lo debo a ti Mi Señor Y ahora por tu amor Aquí estoy No tengo palabras No tengo palabras Como agradecerte No tengo palabras No tengo palabras Para decirte Lo que se siente No tengo palabras Y no tengo palabras Palabras perfectas Para decirte Que yo te amo Con todas mis fuerzas No tengo palabras No tengo palabras Como agradecerte No tengo palabras Para decirte Lo que se siente No tengo palabras Como agradecerte No tengo palabras No tengo palabras Para decirte Que yo te amo Con todas mis sueños, no tengo palabras No tengo palabras No tengo, no tengo palabras No tengo palabras